Lo artístico vive en mí desde pequeña, más que nada influenciada por mi abuelo y por la ciencia también. Tengo hermosos recuerdos de las ferias de ciencias en las que participaba en la primaria. Creo que esta mezcla fue lo que me llevó a ser una de las primeras egresadas en la Argentina de la licenciatura en conservación y restauración de bienes culturales. En mi trabajo analizo los materiales que componen a un bien cultural. A través de su materialidad puedo conocer cómo se utilizó, las técnicas de su elaboración, los materiales circundantes. También estudio su deterioro para colaborar en las acciones de conservación y restauración. Actualmente participo en proyectos de diversas obras, los mascarones de prueba del Museo de Quinquela Martín, arte rupestre de la Sierra de Ancastia en Catamarca, un cuadro de Juan Carlos Alonso que presenta deterioros complejos. Proyectos en los que además del análisis de materiales y su deterioro también se tiene en cuenta el enclave sociocultural que presentan hoy en día estas obras. Ser científico para mí es valorar las ideas. Una idea puede ser aplicada a una forma de vida o a la invención de un sistema sofisticado. Las ideas nos definen como sociedad, como seres humanos y nosotros, los investigadores, descubrimos mundos nuevos a partir de ellas. Mi nombre es Noemí Mastrángelo, soy de Barracas, soy licenciada en conservación y restauración de bienes culturales y trabajo en el Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín.